Despierta joven amada El soplo de esta alborada Los silguerillos en matada Vuelan ya en lontananza Mientras yo en tu alabanza Te canto joya apreciada Escucha bella sultana Mi plañinero acento Calzón de este instrumento Lanza el pie de tu ventana Y si tu sueño profana Esta mirándida estrofa Perdón te imploró mi diosa Vivida rosa temprana Aquí diosa de mi cielo Y cuando mi humilde canto Pago un torrido quebranto De tortura y desconsuelo Escucha pues dulce ayer Este gemido incesante Que exhala tu fiel amante Semimuerto del estreno Ya el tinte de la aurora Salpica el bello horizonte Y canta en el alto monte Esa calandria cantora Anunciando ya la hora De un amanecer dichoso Con su corteo armonioso Y poemas halagadores En la inmensa altura Esta luna soberana Envejece el panorama Con su nitida blancura Y en la lejana espesura Las naves trinan volando Mientras te asoma cantando Eras tu rey que pulmura Levántate niña hermosa De tu cuna perfumada Y ten piedra bien amada De mi lira quejumbrosa En tu nota misteriosa Te hizo perder la calma Despertando a tu alma De tu sueño color rosa Perdona niña querida Al bohemio caminante Que lleva a su paso herrante Hacia otra playa perdida Y a mi corazón sin vida De tu presencia me alejo Adiós maravilloso espejo Fulgenta lora encendida Salve virgen milagrosa Salve virgen milagrosa Serrana, flor blanca y pura Fuente de piedra y ternura De una estrella alba rosa Virgen misericordiosa Donde divina justicia Encarnación de heredicia Salvaguarda poderosa Sin pecado concebida Hija de Joaquín y Ana Modulo febilo sana En nombre de tantas vidas Y por mi patria querida Por mis padres soy ancianos Por mis hijos, mis hermanos Que otra clava conflictiva Oh estrella soberana La sideral protenora Relucientísima aurora Andorcha cordillerana Sopo de brisa temprana Que en este sol leo perdura Espejo de la natura Madre luz de la mañana Casta estampa del cielo Y hernaldas santificadas Por los cielos alabadas Con ansias con grandes celos Los terapia en su vuelo O brinden su peitesía Implorando a vos María Paz, carita y consuelo Música Música Mujer en la paz y en la guerra Música 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 Estrella de mi cielo Reliquia de mi vida Música 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 Que tristes son mis horas En esta tierra ingrata Desde que te ausentaste Mi brapo purate El beso de tu ausencia Mi juventud malgrata En tan largo silencio Tanto en el nube Música Música el sol dorado, sus fúlgidos tendores, y la luna empañada y canto es lo que sabe. Mientras yo lleno de angustia, de hondísimos dolores, por la frondosa selva, me veré la pura Y oigo entre las frondas, que mil descontrolados, a tu cántico que escozó del frágil tuycastrú el cual me rememora las horas ya pasada, en que tú me curabas mil veces el hoja de luz Y voy lejos de ti, sin luz, sin esperanza, por mudo esta oferta, jandegar a jauca La página imprudente de triste añoranza, recibe pues la mala del piedra y buca No olvides, amada mía, de nuestra adaptoridad, cuando siempre me decían, yandel yupehuara Por donde hoy volaron aquellas temer vidas, entonces me dejaste ese año en día y cojambuara Adiós marciana mía, religia de mi vida, estrella pulgurante eres de bacalud Recibe estas estropas de eterna despedida, por frases sustraídas de nuestro amor al juz Recibe estas estropas de eterna despedida, por frases sustraídas de nuestro amor al juz Recibe estas estropas de eterna despedida, por frases sustraídas de nuestro amor al juz Recibe emoción subública y la misma heredera por frases sustraídas de nuestro amor al juz y se le da a pepe y a la torre se pechó a la con agua y se le da a lo que es a mí Pero ve y dañan de chara y por amantes de ir vete y ruirá y mi seren la peor de tu mar se lo pido y pepo a y se le da a lo que es a mí a manombra y bella y de asunción del Paraguay de que en duda pura querida y de que en duda se llegué de que en duda se cambu se lo van de deje estar voy a opeva de la luna y que me haya poba cué por aquel de beguará asunción del Paraguay Que linda noche Que ya nunca me olvido Yo de tu amor El cielo claro Y las estrellas Ruborizaban con tu pulmón Yo era tu amante Cuando decía Ya yo ahí Fue te panece que ver Y yo cantando Te repetía A mí Que maroña te posee Y yo cantando Te repetía A mí que maroña te posee Era una noche Que noche temprana llenada El sueño se demora Cuando Y yo Tú me curabas En terro Y grandera Y mojada Y yo Llegaba tarde A tu lado Tú me Decías Amor Y yo Y yo Creciendo Canto adorado Fui a Dios Y tú Pero daño A Y yo Creciendo Canto adorado Fui a Dios Pero daño A Hoy ya No puedo ver Tu mirada Tu cuerpo Hermoso Con tu cabel Mi pareja La niña Adorada Que llore Amaba De tu pasión Hoy ya Olvidaste De tus palabras Que yo Creciera Cierto añete Porque Mi reina Siempre te amaba Anaimo Ayba De ñaña Y de Porque Mi reina Siempre te amaba Anaimo Ayba De ñaña Y de Solo Mi alma Guarda El recuerdo Consuelo Incierto Se me Guarán Mientras La esponda Del cier Soler No Amaba Ser Ella Paz Avión Satella Roja Lo que Ella Intenta Sine Ñaña Se Corazón Me Veja Veja Apura Que Iman De Veja Se Corazón Me Veja De Apura Que Iman De Veja Paz 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 Milanguila despedida, arejendoteipajayte Ente loco comprende, pe añañaleiporuba Siente como roja el cubanda, sepo sin el nivel Tú sabes que te adoraba, amaba, sepe aite, oui Hasta cuara crecer, viseos en la miba, cué Ako hangare y estende, se nupaneñáñá, oui Acero caigo porá, windase, po sin el nivel De las horas en que tus brazos me neagaban tu hermosura De tus labios la dulzura, rico manjar de ireté La cereza de irice de tu recuerdo querido Ahebarazapu mi bondase, po sin el nivel Mi delirio enseguecido jamás creyó lisonjera Que sería pasajera, amé mora, cu porá y té Amé promesas te y té, co andas ya o huepama A saber o perdona, mandase, po sin el nivel Te dejo a gozar ingrata, tranquila con nuestra amante Te dejo culo brillante, salve a mi que se ve Se coa y con añete, ende, po curañi en paz Ahebarazapu mi bondase, po sin el nivel Algún día no muy lejano recorramo te salve De esa ñañaba po bebe, ne mando la cereje De maguares ante ser, se tu en la maranga tuve Caño a nembora y jupe, nace po sin el nivel Última vez te canto Jamás te haré mi vida Escuchara las notas del dulce día pasó Hoy vamos por el mundo como una luz que espira Buscando tú el diamante y yo la inspiración A ti mujer traidora, ofértirás serpiente Cruel y veleidosa sin fe en la pasión Aquí van los quejidos de un corazón doliente Herido por el dardo de tu balas traición No tengo quien me alivie ni encuentro otra venganza Con que calmar un poco mi inmensa decepción Es mi hermanada pluma, mi única esperanza Para juzgar tu infamia con mi guitarra en sol Por eso rajo el velo de mi afiebradamente Para amasar el fuego de mi amarga canción Para marcar tu rostro con el hierro candente Que lleva entre sus brazas toda mi maldición Última vez te escribo ya nunca de mis manos Recibirás un breve sentimental rendor Hoy vamos por caminos opuestos y lejanos Y justo que se pierda de ti ya mi canción Adiós mujer ingrata de amor incomprensible Adiós ya para siempre, adiós mujer fatal Mi pecho pide en mano un consuelo imposible Mientras sangra de lejos de esta herida mortal De esta herida mortal Su esperanza por ahí te Ne ven más de peina yo Hay botado y dejando Lleva el sol mi baite Porque peina mi no sé Lo de ñata ñiñandú Pe bares en bora y ju Al humilde de koana De corazón me se ama Hay botar de ñiunga tú Allí sale Tireteo Escapa de Maraico Si eres sabio tono Arroyo y ya te sale Para encontrar el jefe De la vida y coana Su corazón lastima Tu pendeza gafo Ya me llegará remol Y el branto se demorará Un mi porra hoja zapama Pe a peña y coja hue Hombre y manera y me Entero ser ella pama Nuestra obra oña cambiaba Esos días de las sedes Ya nunca han de volver A un peo siempre a pie Pero ella está tan guasú Querida bella mujer Percibo mi sufrimiento De brilla que despedir Para irme a hacerse a oír En tanto en otro momento A perder todo el contento En esta misera hora La adversidad me demora En esta cruel partida Ay, va Dios mi querida Bella argentina seducora Adiós, daí, paja y té Eres nada, hoy hay ahí Pero queme un suspiro Que corazón nace Que corazón nace O ero, cogerire O abete de ellas Entre los demores Me dañón, mintá ella El corazón me se ama Ay, va a dar enión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y a la luna y las estrellas entre las nubes escondidas Y al verte tan querida, enteroje esa pepá Y vos estabas soñando tal vez por otro querido Y yo como no atrevido, ayuró a molestar Declarando mi canción, a pesar de mi martirio La yucuba y un alivio, ayutu y noroesá Considera, niña hermosa, los errores cometidos A un joven enloquecido que en Andes se perdona Hoy pelosas en la mía, hoy siguiendo oscurecido Aquel cielo esclarecido, la yucatu iba a jupu y té Porque hace muchos días el momento ya ha pasado Mi corazón alejado, dejé huir y tiré Hoy te dejo en tu ventana, estas gotas de mi llanto Para ver que estoy llorando, cada y te ne pone Para ver mi sufrimiento, porque soy tu fiel amante A esa un clavocos durante año que serés ahí Que triste virgen mía, las horas se suceden Que pálida es la aurora, faltándome tu amor El cierzo entristecido, las ramas ya no mecen Ni canta en los ramaques, el débil Luis Señor Oculta el sol naciente, su luz esplendorosa Ni muestra en su esplendor, el místico rosal Ni la luna que ambula, en noche misteriosa Retrata virgen pura, tu rostro en su cristal A veces delirando, en mis sueños anhelosos Pareceme que vienes, mis labios a besar Y unidos para siempre, con lazos venturosos Los dos nos prometimos, por siempre, siempre amar Y sueño que te beso, como un fragantelillo Que soy de tu hermosura, el único Señor Más luego al despertarme, de aquel dulce delirio Reemplaza la quimera, la ausencia y el dolor De otro sol y otro cielo, te besan mi cantura Por eso entristecida, mi vida enudeció La copa de mi vida, se llena de amargura Marchita llevo el alma, y helado el corazón Por eso aunque enlutada, estar la noche es triste Y el campo de ese cielo, la nube ya empañó Y para eterna pena, consuelos ya no existe Pues lobrego importú, mi ventura truncó Amor eterno Amor eterno Tú me juraste, cariño eterno, yo te juré Cobardemente me traicionaste Y yo sincero, tanto te amé Tú te vendiste como una esclava Por el dinero que te ofreció Y te casaste interesada No por el hombre que te adoró Era mentira tu amor primero Era mentira tu adoración Mira que lleva dentro del pecho La bilboquera de tu traición Si algún día tienes un hijo, cada momento lo besará Y al darle el beso por aquel rostro Tu pensamiento siempre estará Si tu marido te pide un beso Un beso puro, con gran amor En ese instante vendrá el recuerdo Por el dinero que te compró Era mentira tu amor primero Era mentira tu adoración Mira que lleva dentro del pecho La bilboquera de tu traición Mira que llevo en el ego En ese instante vendrá en un beso Tuמ�as, pero lo besará Mi cae en el ego En ese instante vendrá en un beso En ese instante vendrá en un beso En esa instante vendrá en un beso Y para jamás se ve tú, ajé truínera y jupápe Y para jamás se ve tú, ajé truínera y jupápe A esa mandereza, pere ya que irá mosereje Upevare y pagaite, nendibere añe emita A esa mandereza, pere ya que irá mosere A esa mandereza, pere ya que irá mosere A esa mandereza, pere ya que irá mosere Un imán es al aire, esta se cuña huárete Se deteneré, tolleré, y le gusta la cara Y para jamás se ve tú, ajé truínera y jupápe Y para jamás se ve tú, ajé truínera y jupápe Que el destino se nupá y revelen que va a pocúpe Paísos se está a gozar, se ejecuí un mi javela Cada hora se percibe, añeñando a manota Amanece en derecha, rosa, ajá, fuego y baile Amanece en derecha, ajá, fuego y baile Que el destino se ve Que espina en derecha, ajá, cuanto mi sé Playero fire y caran Je 180 arritoye cut�� Que bijemos a guessedar, afecta a mamma lebrío A peleo pack jes e sentido los amazing de pu keer El prévive Música 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 ¿Por qué te quiero tanto si apenas te conozco? ¿Por qué no correspondes mi pérdida pasión? ¿Por qué las amarguras me llevan el pensamiento? Y un negro sufrimiento me oprime el corazón Porque en un solo instante no puedo estar sin verte Porque mi negra suerte se llena de pesar Porque mujer sin alma me niegas tus amores Y aumenta mis dolores de eterno soy osar Porque tus labios rojos me niegan sus caricias Y olvidas su promesa de eterna adoración Porque en poder de otro tú misma te entregaste Y a mí me abandonaste mujer sin corazón Porque si ya han pasado aquellos días felices Yo siempre continúo amándote mi bien Música Porque siempre recuerdo que ayer tú me querías Y amándome decías Tú solo eres mienes Música Porque yo en esta vida no encuentro más placeres No tengo más esperanza Maldigo mi vivir Porque fueron veoces los días que me amaba Y yo te contemplaba Y yo te contemplaba mirándote dormir Música De todos mis pesares De toda mi desdilla De todas mis angustias Tú sabes bien por qué Música Que no me compadece Aquel que he destrozado Mi pecho enamorado En aras del querer Música Música Fresco pimpollo de rosa Oliente flor granadina Mi amor mi diosa divina Serenduna y paja y té De 20 coaje y hacer Mi postre dedicatoria Y el señal de una memoria Si emborado juracán güey Con la esperanza perdida Con esta mezquina suerte Me iré a buscar la muerte Amo potín de rapé Y que tu jamua y sandé En tu bulliciosa orguía En el final de mis días Ere pucam y ser eje La inocencia de mi alma No anidaba los rencores Si no bojaron de flores Y no bojaron de flores En baera me meten Tachera y juino de flores Tu corazón despeñosa Bendigo mujer hermosa De pojuba y eta y pé Tu encimismado de estrenes Me enseña cruel partida Como esas hojas caídas Y que tu encimismado de flores Y que tu encimismado de flores Y que tu encimismado de flores Sin tropiezo ni porfía Para esa amorosa alegría Cueve a la vida Y que tu encimismado de flores Y que tu encimismado de flores En el jardín venturoso, con tu adorado dichoso Opese recobiaré 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 Roja el juja era un deme, señe en de momoba, pero ya había otro que iba a ser un ser oñe mi me. Roja el juja era un deme, señe en de momoba, pero ya había otro que iba a ser un ser oñe mi me. Roja el juja era un deme, señe en de momoba, pero ya había otro que iba a ser un ser oñe mi me. Doña mi me. Doña mi. 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 Hoy me voy con pella y de pepe y huiráñe en mi bar Se a mojera la cautiva, hoy por ella con timbé Se pegaron ya tapé, rajando y señaró Por el juicio que haré coba, haré mañón a tu pie Seré en don a la cautiva, seré no y bajando el pepe Han ido peca a huipen, añore y core sufrí Se coica tu te abeí, hoy pe amare la sedí A llorabón de coquivir, peo y coba, neña putí Música A llorabón de coquivir, peo y coquivir, peo y coquivir A llorabón de coquivir, peo y coquivir Música Despierta mi angelina, fragancia de azucena A llorabón de coquivir, peo y coquivir, peo y coquivir Angelina y yurú, curaje y música, pupe De bombarse tu pasión Despierta mi angelina, simpática, sedosa E puana, niña hermosa, ejenduco, se canción Darekove y diversión, como un triste prisionero De raljupap, ayer perderon, terereco y coquivir Compasión Despierta mi angelina, ya llega el dios del día Naepuana, vida mía, reiguaron por aljú De maite, huiro, jaljú Perejeman, te ha pensado Pase que peroje, xaba Porque eroje, xala, u Música Despierta mi angelina, palomita mensajera Se arajata con derera Niño, mi nañón, a tu Anoje, jamuaje, tu Dabe, ay, no sabe, ante Adiós, lucero, brillante, siempre reina roja aljú Música Transitando en esta vida Otra se oye de todo un poco Un amante tan celoso, enamorado vivía Otra está con su querida, pidiéndole su retiro Dijo, hoy he recibido una traición de Jehuí Imposible, virgen pura, lo que oigo mi señor Mi dios y mi creador Va, epí, coco, ajenduva Con el alma roja aljúva Con todo mi corazón Calumnia tan sin razón Combaten y egojateva Es inútil tu defensa, porque yo estoy enterado La suerte, la suerte cató al cabo Ay, cual ande destreza Ni demanda, no promesa Ya no volveré a amarte Algún día ha de acordarte A condera y tu jare Hoy vené la vecindad Falsamente secuenteaba Ande de bene interesaba Procuraba mal informarme Con el fin de abandonarme Repetaba ojendí de fuera Tande goza la cuente Esa maldita infame Al cabo de mi sufrimiento La suerte, la suerte, la suerte Antes que la ahorre goza Mejor retirarme a tiempo Antes que la ahorre goza Mejor retirarme a tiempo Señor San Miguel Puebe Yo pongo mi sufrimiento Yo pongo mi sufrimiento ¿Por qué mujer adorada? Con tal desprecio me mata ¿Por qué eres tan ingrata? Acero caijoeteí ¿Por qué me azotas así? Con tu desten iracundo ¿O no piensas que en el mundo? Mentejas e inuramí Mentejas e inuramí Mujer de todo mi ensueño Numen de mi poesía No serás tú algún día Cuña mi se llarará O piensas tú en lo jamás De quererme virgencita Eres tu mujer bendita Se sumir y recobiará Se sumir y recobiará Aunque me será imposible Aislarme yo de ella Porque la distinta estrella Nace mañana y hueterí Por eso confieso a ti Que por ti daré la vida Quiero olvidarte querida No mires tú las penurias Que por tu amor yo sufría Si bien sabes vida mía Y entonces no piense ya De la futura bonanza Marjita la esperanza Te causan de causa y teipirupá De causa y teipirupá Porque mujer te olvidaste De tu íntima promesa Cuando ayer mi princesa Ereba cuero jaljú Porque ahora en la cruz Sin compasión me clavaste Y tu amor entregaste Y ya la pare yujú Y ya la pare yujú Para mí solo el consuelo Irme en mi barco perdido Hacia el cuarto del olvido La mar petaña es hundir Pero pensando en ti Entre oleajes malvados Del océano ilimitado Aúpepe tasapumí Aúpepe tasapumí Rigueñita misionera La de perfume de rosa Alma pura y candorosa Entre oleajes malvados Y ya la pare yurarlo ¡Suscríbete al canal! Ajátricul ¡Suscríbete al canal! Voy cual niño solitario, un por diosero sin rumbo Voy andando por el mundo, ajecao un de pepore Aupriyama no me ve, cruza el hombro e iré vagando Entre solos aspirando, un depotumira cuan güey Entre solos aspirando, un depotumira cuan güey Siempre acaricio las horas, de los beños atardeceres Cuando lleno de placeres, ñaño, año, a longuare Angamamo, pano y me, aquella dicha sin nombre Ajenada de todo hombre, de mi viaja a Zabalcue Yo sé que vive dichosa allí en Villa, Florida Con nuevo amor, nueva vida, en baere ese mundo día Peixante pa'o pa'era, aquel amor sacrosanto Que todo era mi encanto, sé corazón erecua Que todo era mi encanto, sé corazón erecua Y al consagrar nuestro tiempo, de florecida existencia Canto a la reminiscencia, Anderjeche y Mandula Da to' pa'be y vegana Soy como aquel hijo yelto, y en el calvario desierto Aupriyama no me ve, cruza el hombro e iré vagando Si te jac Marines B Ruiz Aupriyama no me ve, cruza el hombro e iré白 Asi cheesecake de fe, cruza el hombro e iré vagando Gracias.